A medida que comienza la cuenta regresiva para los próximos juegos Invictus en Vancouver 2025, el evento dedicado a resaltar la fortaleza y la resistencia de los veteranos heridos se ve envuelto en controversia. Esta vez, todas las miradas están puestas en la participación anticipada de Meghan Markle, según los insights compartidos por el especialista real Nelsa. Se espera que tenga un papel significativo en los juegos, y su participación ha desatado una tormenta de discusiones y tensiones. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Los juegos Invictus históricamente han servido como escenario para honrar el valor de los veteranos militares a través de deportes adaptativos. Inicialmente, el evento recibió un amplio reconocimiento y respaldo, con el apoyo del entonces príncipe Carlos, el príncipe Guillermo y la princesa Caterine de Gales, quienes desempeñaron un papel crucial en nutrir la visión del príncipe Harry para los juegos, transformándolos en un evento de renombre mundial. Sin embargo, en años recientes, los juegos Invictus han experimentado una serie de contratiempos. Una serie documental de Netflix centrada en los juegos no logró tener un impacto significativo, recibiendo calificaciones mediocres sin ningún premio importante. Los críticos argumentan que la serie, al centrarse excesivamente en el príncipe Harry, eclipsó los logros de los participantes, desviándose de la misión principal de celebrar su valentía y determinación. Este cambio hacia el drama real por encima de los atletas mismos ha llevado a una disminución en la percepción de la integridad y el éxito del evento. En medio de este telón de fondo, la próxima presencia de Meghan Markle en los juegos de Vancouver está generando tanto emoción como controversia. Si bien se espera que su asistencia atraiga una atención mediática sustancial, existen preocupaciones de que también pueda polarizar opiniones. Las elecciones de moda de Meghan en eventos formales anteriores a menudo han sido objeto de críticas, lo que plantea especulaciones de que podría una vez más acaparar el protagonismo por razones equivocadas, eclipsando potencialmente el objetivo principal del evento. Los rumores sugieren que las autoridades canadienses han emitido una firme advertencia al príncipe Harry, aconsejándole que no lleve a Meghan a los juegos. Informes indican que Meghan ha hecho varias demandas para el viaje, incluidas solicitudes de un jet privado, alojamiento de lujo, un equipo de seguridad, servicio de limusina, equipo de medios y una donación a su fundación benéfica. Sin embargo, se dice que las autoridades canadienses han rechazado estas demandas, insistiendo en un trato equitativo para todos los invitados y dignatarios por igual. La reacción del público canadiense ha sido notablemente adversa, con algunos expresando frustración y desaprobación hacia el supuesto sentido de superioridad y falta de respeto de Meghan y Harry hacia el propósito del evento. Un sentimiento predominante entre los residentes canadienses refleja reticencia a apoyar los juegos y los ASICS están involucrados, citando preocupaciones sobre que el evento se centre en Meghan Markle en lugar de su enfoque previsto de honrar a los veteranos. A medida que se acercan los juegos Invictus Vancouver 2025, el drama en torno a la participación de Meghan Markle subraya las tensiones persistentes entre los ASICS y sus anfitriones canadienses. Ante las advertencias de las autoridades canadienses y la reacción pública, queda por verse cómo Harry y Meghan navegarán esta situación compleja y si su presencia en los juegos será finalmente bien recibida o si seguirá polarizando opiniones.